Sé cuánto lloras Y lloras sin fe a solas y sé que cuentas muy poco conmigo Yo de nuevo tu ser si has de mirarme al verte solo en el camino No vivas sin mí, no sufras sin mí, escucha hijo mío Si me tocaras, si tan solo el molde de mi manto Tocaras, te sanaría del dolor y del quebranto Hijo, no sabes cuánto deseo que vuelvas No camines sin poner tu mirada en mí Ya no camines más sin mí Hoy siento que las horas se me hacen segundo Siento que me muero y que se acaba el mundo Es cierto que he logrado un éxito rotundo Pero por dentro siento que soy un vagabundo Lo he tenido todo, riquezas y placeres Buscando ser feliz, herido a mil mujeres He tenido todo lo que un joven quiere Pero mi corazón lentamente se muere Y me pregunto de qué vale el dinero Si no puedo comprar un amigo sincero Si no puedo encontrar a alguien que me diga Estoy cuenta conmigo con y sin dinero Mi mente dice no, con ella batallo Quiero servirte pero por mi orgullo callo Camino sin norte, casi me desmayo Y me levanto, doy tres pasos y de nuevo fallo Levántame, no veo la salida Con mis fuerzas no puedo Aquí sigue la herida Muchos que me saltan y me llenan el ego Pero quiero palabras que me llenen mi vida ¿De qué valen los lujos? ¿De qué valen la fama? Si cuando cae la noche me arredo yo en la cama Y te clamo y te digo Señor te necesito Regresa mío, la vida me la chica Si me tocarás Si tan solo el golpe de mi mando Tocarás Te sanaría del dolor Y del quebranto Y vos no sabes cuánto Deseo que vuelvas No camines sin poner tu mirada en mí Ya no camines más sin mí No, no Ya no camines más sin mí Hoy Dios te dice Vuelve a mí Pues te estoy esperando En el mismo lugar que me dejaste Hoy Dios te dice Ábreme la puerta Y entraré Y cenaré contigo Hoy Dios te dice Te amo